¡Hola! ¡Gracias! Este es el de que votaba, pero no este El negro y el planquillo, por otro lado En ese momento eran 250 mil millones Pero debe ser un día de 20 millones de pesos Yaguar XKE Roster S3 V12 año 1973 Gracias por ver el video Gracias por ver el video